Muy buenas, en el vídeo anterior y tras enfrentarnos a una nueva criatura nos arrastra a otra dimensión donde conseguimos dos frascos que pueden contener agua divina y que sirven para matar a estas bestias. A continuación llegamos a una sala con cinco puertas y sendas pirámides que al resolver una de ellas podemos volver a este mundo. También conocemos a Paul, un policía que ha venido a buscar a su compañero. Continúo con la cuarta parte de Them and Us y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. No hubiera escaleras, espero que pueda volver porque, a ver, creo que eso está hecho, vamos a ver, creo que eso está hecho para que suba las escaleras y entre dentro de... entre aquí y seguro que hay un montón de bichos, mira, hay uno ahí, ahí hay otro y la única manera de salir es a través de la puerta. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Vale, vamos allá. ¿Cuántos son? Vale, munición. ¡Venga! Vale, hay un bicho de estos y un gordo A ver Voy a esperar a que baje las escaleras Solo le he podido dar una vez, venga, escupe otra vez Vale Bien, me vienen bien los cartuchos Eso explotará Otro disco, esto sí que me viene bien Y ahora supongo que tendré que bajar por aquí Pues no No puedo No sé lo que tengo que hacer Volver Por donde No, no tendría mucho sentido Vale O hay que hacer explotar eso Y a lo mejor explota esta parte de arriba, no sé No sé Bueno Voy a intentar volver Y puedo bajar otra vez las escaleras Ya que tengo un disco de vinilo voy a grabar No sé si estos están vivos o no No puedo bajar Que no me fío de estos bichos, eh Vale Vale Y no puedo bajar Voy a dispararle al barril A ver Pues no Pone gasoil Gasoil pone, ¿no? No, gasolina Al menos con la pistola no A ver A ver ese Es que no se puede bajar Es raro, eh Que no se pueda bajar Ah, sí se puede Decía yo Es que no se puede Sí se puede Entonces el otro lado Sí que se puede bajar Es que creo que lo que voy a hacer No Esto va a ser difícil Seguramente Entonces No sé si arriesgarme Ah, no, no Venga Vamos a bajar Voy a bajar por aquí Está cerrada desde dentro Esto es lo mismo de antes Dice lo mismo Que es un dispositivo complejo Que no sabe cómo usarlo Aquí hay una puerta Que sí puedo ir Vale Y lo que yo me temía Era que hay que atravesar Todo ese invernadero Para abrir la puerta Por el otro lado Y poder llegar Al portal Pero aquí No va a ser fácil ¿Verdad? No me lo vais a poner fácil Vale Ese bicho es nuevo Llevo un machete A ver ¿Dónde estáis? Vale Estáis por ese camino Que no quiero ir Por ese camino todavía Ah Otro de estos Otro de estos ¿Y esto qué es? Más munición Bien Vale Esto es un gordo Con camisa Roja Estoy muy lejos No Es que si puedo pasar de él Que sí que sí Lo que tú digas Vale Si puedo pasar de él Irme al portal Y grabar Y luego volver Ya tranquilamente Porque esos bichos Que están ahí Son Tienen pinta de chungo Y no quiero volver A repetirlo todo Y como ya tengo Un vinilo Pues Voy a grabar Vale A ver Nada De aquí Nada Nada Simplemente uso El vinilo Y ya está ¿Qué pasa? Vale, a ver, tú, tú eres igual que el otro, ¿verdad? Tú escupes y ya está, y nada más. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? ¡No te había visto! ¿De dónde sales? ¿De dónde sales tú? Vale, tengo que usar el hongüento. Tú no escupes, ¿verdad? Tú eres diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es lo que hace Salta Salta y seguro que me atrapa Mira, acabo de cortar un brazo Mira ahora como me atrapa, ¿eh? Vale, ahora dedico una forma Menos este que me pilló desprevenido Bien, cartuchos Botiquín, me lo llevo Iba a volver a llevarme Vendas, pero no Si tengo el botiquín, pues venga Me lo quedo No Vale, este no es difícil Pero el que me preocupa es el que vi allí Con una especie de espada A ver Tenía un machete o algo así Ahí estás ¿Tú qué eres? ¿Qué mierda de bicho eres tú? Tiene un bate Vale, este Es el jardinero Este bicho es el jardinero Y escupe encima el jodío Vendaje Claro, han dicho Este bicho es difícil Así que te voy a dar unos vendajes Para después Vale, ahora tengo el gordo ahí Que tampoco es tan complicado Ah, no le di Venga, escupe otra vez Vale Una puerta Pero me he saltado a la otra puerta Ah, cómo no Cómo no Casi me atasco en el árbol Ah, me dio Ah, sí Ah, sí Espérate Espérate, espérate Voy a tener que usar el botiquín Ah, sí Ah, sí Ah 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 no sé si meterme por aquí o por el otro camino a ver a dónde lleva esto y estamos en un cementerio y esta puerta no se puede abrir no hace falta una llave vale voy a volver y voy a recoger curaciones vendajes o lo que lo que tenga esta parte la ha tenido que repetir en unas cuantas veces porque porque aquí ahí dentro de ahí un jefe y creo que más o menos le pillado el tranquillo de cómo se mata pero como no es fácil no por aquí no necesito curaciones porque aunque más o menos no sepa cómo se hace hacerlo a veces no es fácil no 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 me llevo el ungüento me llevo otra venda mediana yo creo que creo que sí creo que con dos vendas medianas combinadas con un cuento era suficiente ojalá me sobre una venga vamos allá tengo casi toda la vida y además dos vendajes con ungüento vamos allá a ver el truco esto aquí hay una carta que la leeré después primero voy a voy a matar al jefe que está aquí el truco está en dejarse esperar a que te ataque y con la con la escopeta cortarle el ataque pero tienes que esperar a que te ataque y ese es el problema que tiene que darle justo en el momento adecuado y luego hace a veces hace un gesto con la cabeza y aprovechar ese momento para recargar ese gesto cuando hace ese gesto lo hace dos veces hay que aprovechar para recargar lo que pasa que a veces no es fácil a ver si me da tiempo si puedo hacerlo todo bien recargar muy bien aquí mejor no dispararle mejor mejor seguir con el truco venga levántate ya pero que ya está casi muerto a medio es difícil hay que darle justo en el momento no puedo recargar más no tengo más muerto bueno me ha salido nada más me ha dado una sola vez y tengo la llave del guardián de la puerta que este hombre es el guardián vamos a leer lo que hay lo que hay aquí nota del guardián de la puerta entrada 3 la otra noche noté algo muy peculiar algunos de los iniciados entre los que me incluyo han estado en alerta máxima tras la desaparición de un grupo de iniciados hace un par de días a uno de ellos lo conocía bien se llamaba young era un hombre bastante curioso era un hombre bastante curioso él estaba convencido de que el maestro tenía algún tipo de riqueza almacenada en algún lugar subterráneo ya que hemos oído rumores de que existe una gran cámara subterráneo intentó convencer a un grupo de iniciados para que exploráramos con él pero los que teníamos algo de sentido común rechazamos su invitación anoche mientras hacía mis habituales rondas nocturnas tratando de encontrar algunas respuestas me di cuenta de que la gran bestia no se encontraba por ningún lado la gran bestia es el guardián el que acabamos de matar atravesé el cementerio donde finalmente lo vi caminando por un sendero de piedra por el que nunca había pasado llevando un ataúd de un tamaño normal le seguí durante algún tiempo hasta que llegamos a unas ruinas antiguas me atreví a seguirle al interior después de atravesar una gran puerta de piedra que es esta puerta que está aquí mientras yo intentaba mantenerme oculto tras los pilares y los muros de ruidos me di cuenta de que había atravesado una gran puerta de madera en el interior del edificio desapareciendo con el ataúd acerqué el oído a la puerta y pude oír extraños sonidos casi inaudibles del otro lado le esperé durante una hora para ver si volvía y cuando ya me preparaba para salir reapareció sin el ataúd utilizando una gran cuerda para cerrar la puerta parecía que conducía al subsuelo ¿qué hacía allí abajo? ¿qué eran esos terribles ruidos que oía? oh dios Jonathan vale, recordemos que la puerta que cerraba hacia el subterráneo donde encontramos el primer bicho chungo este estaba con una cuerda y tuvimos que quemar la cuerda pues la cerró el guardián vale, no me quedan cartuchos uno me queda pero sí tengo bastante bala y me han sobrado todas las vendas y no voy mal de vida no ha estado mal esta es la mejor el mejor enfrentamiento que he tenido con el guardián vale, aquí tenemos el ataúd del guardián y que nos dijo que el guardián llevaba ataúdes aquella cosa parecía llevar un ataúd por alguna razón estaba alimentando a esa criatura ¿ves? está alimentando a la criatura que estaba en el subsuelo la que ya matamos un disco bien, nos viene muy bien este disco y esto esto ah, mira vale vale, yo toda esta parte ya no la he visto aquí aquí ya hemos estado la cuerda con la puerta que quemamos es esta y la que lleva al subterráneo ya hemos conectado una zona antigua con una nueva y todo esto está explorado ya excepto la puerta esa roja que está ahí vale, tengo todo lleno creo que voy a tener que volver bueno, si claro si esa parte de arriba solo se abre por este lado vale, vale todo esto conectará con esa zona con las zonas que ya habíamos mirado oh no no, no, no ¿ves? con este bicho este es el que estaba en a ver tengo bastante curación y más o menos me desenvuelvo bien con el cuchillo para no tener que gastar munición con esta gente toma ve que es muy lento hacerlo así pero no quiero gastar munición despierta no 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 Ah, me dio. Siempre me he llevado alguna. No, 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 no. Esta vez me estoy llevando más de lo habitual, eh. No, 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 no. Tengo que volver y soltar algo. Oh, otro, 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 otro. No, no, quítate. Estaba en medio. Vale, ¿me puede dar una vez más? Y puedo usar el vendaje. No, 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 no. Vale, yo tengo un hueco libre. Venga, a ver, muérete ya. Eso. No, 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 no. Munición, bien. Prefieriría cartuchos, pero bueno, balas está bien. Vale, estas son dos puertas que solo se abren por este lado. Más munición. Vale, puerta abierta. Y conecta con... Vale. Con la parte de arriba. Ya sé con qué conecta la otra. Se va a quedar cerca de la mansión. Vale, hay una puerta. Recuerdo que había una puerta que se abría por el otro lado. Y estaba cerca de la mansión. Así que va a ser esta. Nada y... Y... Más balas. Puerta abierta. Exacto. Ahí está la mansión, que no puedo acceder porque... Han cerrado. Alguien la cerró. Ya hemos visto que la cerraron. Lo único que me queda por hacer... Es el cementerio. Que esta llave... Es la llave del cementerio. La llave del guardián. Entonces... Mira, ya que estoy cerca... Mira, voy a lletar de agua. Agua azul. Ya que estoy aquí cerca... Voy a soltar... Voy a soltar la escopeta y voy a soltar el vinilo. Vale, esperemos que no me haga falta la escopeta. Bueno, de todas formas... Solo tiene un cartucho, así que... A ver... El vinilo lo voy a dejar. Y la escopeta la voy a dejar. Tengo un disco de vinilo y dos discos. Bien, dos discos de vinilo. Ahora, ¿qué será el papel antiguo vacío este? Estoy arriesgando un poco al no usar el vinilo ahora. Mira, si me matan voy a tener que matar otra vez al guardián. Y hacer todo esto de nuevo. Pero es que solo tengo dos vinilos. No son tantos realmente. No sé si ir por aquí. Vale, es lo mismo. Más o menos lo mismo. Como ya tengo toda esta zona conectada. Vale. Lo mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta llave abre esta puerta. Has utilizado la llave del guardián de la puerta. Objeto descartado. Vale, ahora... Es grande el cementerio, ¿eh? Vale, parece que se puede entrar aquí a la izquierda. Vale, hay uno ahí, hay otro aquí. Vale. Eh... ¿Dónde se puede entrar? Ahí. Al mausoleo. Es un mausoleo. Espero que no necesite la escopeta. Ah, hay otro disco. Bien, ya tengo tres. Ahora sí grabaré. Claro. Y esto es... ¿Quieres coger la mitad de la llave? Vale, pues sí. Nota del agua sagrada. A mí, a mí y a un grupo de otros iniciados se nos ordenó ayudar a limpiar la iglesia. Y prepararla para la próxima ceremonia de hoy. Ocurrió algo extraño mientras estábamos allí. Mientras preparábamos los cálices ceremoniales de los que se serviría el brebaje. Ya sabemos qué brebaje es, ¿no? El que convierte a la gente en estos zombies raros. Mi compañero Lance había bajado al sótano para ver si podíamos encontrar más velas y bancos con lo que aumentara el aforo de la sala principal. Nos dijo que había encontrado una habitación con un pilar dorado de aspecto extraño con un cuenco lleno de agua, junto con algunos libros. Bajamos todos a investigar y reconocí enseguida lo que era. Antes de que yo respondiera a la llamada de Lord Eirfried, yo era católico practicante. Como tal, había visto el interior de muchas iglesias antes de mi peregrinación a la Isla del Maestro. Lo que vi cuando bajé fue un baptisterio, que tenía sin lugar a dudas una pila de agua bendita. Parecía antiguo, tal vez del siglo XVII o quizás más antiguo. Además, las Biblias que encontré ahí abajo eran versiones increíblemente raras. Me sorprendió pensando que seguramente el maestro habría eliminado todos los casos de herejía de su iglesia. Cuando le informamos de la habitación, estalló de ira, casi pareciendo avergonzado de que la hubiéramos encontrado. Se negó a salir de su cámara para investigar, y en su lugar ordenó a varios de nosotros a cerrar la habitación. Nunca había visto una respuesta emocional tan fuerte por su parte. Vale, la llave que tengo... ¿Es la llave de esa habitación? Bueno, la mitad de la llave. ¿Y un disco? Bien, ya tengo tres. Ah, entonces, ahora sí. Ahora cuando vuelva, grabaré. Vale, más munición. Bueno, tiene que haber aquí algo chungo si hay tanta munición, ¿eh? Vale, voy a meterme por aquí. Vale, no vaya a ser que me aparezca alguno escondido. Vale, estoy escuchando pasos. Ahí estás. Vale, como todo está separado como por cuadros, voy a ir mirando cuadro por cuadro, así ya sé que he terminado con cada uno de ellos. Uh, uh, cuidado, no me fío. En cuanto me acerco... Dale volando. ¿Me puedo dar? Difícil. Ahí está, le di. Seguro que ese bicho me ataca. O sea que tengo que tener cuidado con los cuervos. Otro, otro, otro. A ver, pósate. Vale, todo este recuadro está... Vamos al siguiente. Vale, vamos a este trozo, a esta parcela. Otro, ¿dónde estás? No te veo. Te voy gastando tontamente balas. A lo mejor no me atacan. Qué raro que no me haya encontrado más que tres, tres nada más. Tres zombies. Cartuchos, bien, vienen bien los cartuchos. Y esto no se rompe, ¿verdad? No. Tampoco. Sí, esta sí. Y más bala. Un cuento. Vale, esa parcela está... Faltaría esta... Bueno, me puedo ir por la derecha. Esto tampoco se puede. Solo las que se seleccionan... Esto tampoco. Esas son las que se pueden romper. Vale, esta parcela ya estaría también... No. Sí, por aquí también. Sí. Esta sí se puede romper. Nada. Y más munición. ¿Y por qué aquí hay una ánfora? No hay nada. Vale. Vale, faltaría toda esta parte central, que es una zona grande. Vendaje, es que no me puedo llevar. Ay, mira, ahí hay uno. No lo había visto. ¿Dónde estás? Es uno de los que escupen. No. 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 ¿No vas a escupir? Ah, no puedo Vale, bien, me sirve estar escondido aquí Fuerte ya Vale, por fin Vale, esta tenía que ser la iglesia que estaban hablando antes Está cerrada con llave Aquí hay un símbolo extraño, vale Será el mismo símbolo de la El mismo símbolo que tiene la llave, seguro Fueron enterrados con nosotros para protegernos Sus recipientes contienen ahora nuestras almas Y aquí Toma nuestra mano, Santa Madre No sé si habrá que usar algo ahí Esa es la iglesia Vale, solo se rompe A balas Se supone que se puede entrar La puerta está cerrada Pues el mapa no lo dice Necesito encontrar el camino hacia el otro lado Dando la vuelta, ¿no? Se puede dar la vuelta A ver, los puñeteros cuervos Ahora sí Otra Somos los seis Hay seis estatuas de estas Ya he encontrado tres Y habrá que hacer algo con estas estatuas Darles algo Ah, esa es la entrada que estaban los barriles Pues nada Ni por aquí Ni por abajo tampoco Vale, ahí hay otro sitio para entrar ¿Por dónde? Vale Vale Esto no me lo puedo llevar Esta estatua parece antigua Parece que su mano sostiene algo Como si hubiera que colocar algo Son seis Estos somos los seis Las seis estatuas estas Y tienen una ánfora Base Vale Vale Creo Que hay que encontrar la llave Hay que ir a la habitación Que nos comentaron antes Donde había agua bendita Y me da a mí que el agua bendita va aquí Hay que colocarle el agua bendita A estas seis estatuas Y aquí nada más Ah, no Hay algo Aquí hay escrito un mensaje Cuando la madre sostenga a su hijo Despertará de su sueño eterno Qué mal rollo Tiene pinta de Cuando hagas algo Aparece un bicho Otro jefe O algo así No aparece en el mapa Vale Voy a soltar Esto Me llevo esto Para que aparezca en el mapa Y saber dónde está Y voy a hacer lo mismo Con este vendaje Voy a soltar este Me llevo este Y ya está en el mapa No hay más que hacer Tengo solo la mitad de la llave 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 e y esto es el niño no será este el niño verdad cuando la madre sostenga a su hijo no será este hay algo flechas vale voy a soltar aquí esto me llevo las flechas la vuelvo a soltar no la llevo directamente pues no sé qué más no sé qué más hacer vale lo primero va a hacer no sé si arriesgarme y entrar en el otro lado es que puede ser que más cerca haya un un portal también puede ser que entre ahí y no pueda volver y yo necesito grabar dime que se puede volver dime que no pasa nada no hay ningún jefe ni nada aquí esto lo que es hay un portal y está justo al lado dime que no me ataca ningún bicho chungo hasta que llegue al portal bien suelto el disco suelto los cartuchos las flechas la mitad de la llave así voy a volver recoger los tres objetos que me han quedado allí vale uno está por aquí y ahí parece que se puede entrar pero no se marca segundo objeto y aquí hay otro y aquí hay otro vale ahora sí voy a dejar los objetos ahora voy a grabar ya que tengo tres disco ya que tengo tres discos ya que tengo tres discos a a ver suelto los vendajes suelto el ungüento me vuelvo a llevar me llevo un disco la escopeta y los cartuchos solo me sobrarán dos espacios cuando grabe vale y esta parte es el el bosque oscuro parece que hay una casa en medio que se puede entrar y hay otro de esos sitios que hay que tirar de la palanca y que todavía no ha aprendido a tirar de la palanca ahí hay un bicho aquí hay otro espera espera quién es ese no serán hay algunos que no se le rompen las piernas ahí hay otro hay un coche aquí tirado hay otro aquí aquí hay otro hay otro no 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 y otro y otro vale, para eso son todas las balas es un gordo que escupe, ¿verdad? no y un par de cuervos vale, suerte bien vale a ver los cuervos, no sé si me van a atacar los cuervos también ahí me dio esta es fácil que te vea a esta hay que atacarla desde más lejos me vais a atacar parece que no le puedo golpear, al menos no con la... no con el cuchillo tampoco parece que me hagan nada oh no, 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 no otro de estos, venga ¿qué ha pasado? un perro un perro y un bicho me tengo que quitar al perro de encima que va a caer ojalá vez no ah, pesado bien, se acabó el perro, venga ahora el otro ah, ah 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 ay ay, 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 que me atasco con la verja esta una afuera ah, me dio ah, venga, muerte ya vale, ahora ya que tengo aquí este portal me llevaré otro ventaje a ver como voy de uff voy mal de vida creo que me voy a llevar esta venda pequeña y una mediana las dos con ungüento y la pequeña la voy a usar ahora vale, me quedo bastante bien además tengo otro otra venda más esto debería de recargar ahora sí no, no voy a ir se puede entrar en la casa bueno, sí voy a mirar esta parte creo que no voy a poder hacer nada la de las palancas otro perro espero que lo esté nota del guardián de la puerta el que matamos antes entrada 2 la otra era la entrada 3 creo a pesar de que los iniciados más veteranos me han dicho en repetidas ocasiones que no pregunte por el guardián de la puerta a Lord Airfryde parece que es un tema delicado entre el círculo interno me he visto incapaz de quitarme lo de la cabeza así que he recurrido a salir de mi habitación por la noche y a explorar los límites de la isla de la niebla en particular alrededor del cementerio me he dado cuenta de que el guardián sale de la vieja y destartalada cabaña que tiene será esta esta casa que tiene tres puntos suspensivos no sé lo que tiene seguramente no es allí donde duerme si es que duerme deambula por los terrenos durante la noche moviéndose más allá de los límites de su propiedad con una lentitud glacial de eso nada una de dos o el que acabo de matar no es el guardián que yo creo que sí porque si no sí sí porque tenía la llave tenía la llave del guardián pero de lento nada este tío sale corriendo y te ataca y no deja de seguirte y no deja y no deja por eso el truquito ese de esperar a que te ataque y cortarle el golpe porque si no es imposible de matar deambula por los terrenos durante la noche moviéndose más allá de los límites de su propiedad con una lentitud glacial ya he visto salir por los pantanos ya le he visto salir por los pantanos llevando su vieja y desvencijada barca vale este es el tío que nos llevó en la barca al principio del juego es el único al que he visto cruzar el pantano además los extraños ruidos y los peligrosos mitos del pantano no parecen perturbarle en absoluto a pesar de observarle culto desde los árboles y los arbustos seguramente fuera de su vista no puedo evitar tener la sensación de que sabe que estoy allí pero no parece importarle vale es que el tío que describe aquí no parece nada al que hemos al que hemos matado antes vale botella azul rellena esto me va a decir que no sabe cómo funciona ¿no? lo mismo esto se abre desde el otro lado ¿verdad? sí, como siempre y ya está por cierto el otro era ah, es que las he juntado todas vale falta la página 1 tengo la 2 y la 3 y la 4 también falta la 5 falta la 1 5 y 6 vale antes de entrar en la casa voy a mirar toda la zona bueno no sé si acercarme a esa puerta sabemos que está cerrada otro perro mierda de perro otro venga ya ¿en serio? hay 2 sé que estoy malgastando balas pero uff bien bien vale todavía me sobran 70 balas más de 70 balas y más de 80 me espanta pájaro dime que no se baja y me ataca espero que no a ver voy a ir por aquí venga más perros no y esta es la puerta que está cerrada ¿no? hay un camión el cartel de la puerta pone abandonar la esperanza todos los que entréis aquí la puerta está cerrada el elegido debe completar la odisea para que este camino se desbloquee vale pues es lo mismo que decía la otra puerta cementerio por ahí sí ya lo sabemos la munición y son flechas realmente serían virotes si son de ballesta serían virotes y este tiene algo ¿qué ha pasado aquí? y ya está son lo que ha pasado aquí y no dice nada más fue difícil o es que no se puede matar sí que me atacan sí que me atacan jodido bicho al que me ataca el que estaba ahí arriba no el que está aquí abajo vale vale antes de nada ahora voy a ir ahora voy a ir a la parte de abajo que hay dos zonas que no he mirado por si hay barriles no puedo entrar por ahí cementerio silencioso no ahí ponen solo cementerio nada más eso de silencioso te lo has inventado vale dice que hay algo por aquí pero no si disparo al tanque explotará y me dejará el camino libre en este juego no hay explosiones me da a mí pero bueno voy a gastar una bala vale todo lo que ponga inflamable parece que de inflamable nada vale y el siguiente sitio que es aquí que tampoco hay nada voy a entrar en la casa y esto nada la basura ah ahí hay algo cartuchos quizá me hagan falta saber lo que hay dentro de la casa nada nada no me digas que no puedo entrar ah es que no la entrada no es esta la entrada es esta vale a ver la segunda parte de la llave estará aquí uy esto me suena mucho a Resident Evil 7 una cena ese se va a levantar y este también se va a levantar ¿verdad? vale por mucho que le dé no creo que lo mate está hecho para que se levante en un momento dado haciendo algo y que no lo pueda matar hasta que no se despierte no lo podré matar y este lo mismo ¿verdad? mira la ballesta ¿dónde está? vale en cuanto coge la ballesta me da se levanta tengo 15 virotes este mecanismo de cierre tiene que dispararse para poder coger el arco vale está cerrado hay que hacer algo resolver algo para llevarme el arco y para que estos se levanten y me ataquen oh dios ¿acaso necesito saber lo que comían? casi parece la misma comida que vi en la mansión pues seguramente una ventana cerrada con clavos el dueño debía odiar el sol y aquí lo mismo ¿quieres coger el disco de vinilo? sí 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 contra más discos mejor un viejo reloj de pie me van a atacar me van a atacar es que me van a atacar todos y si son zombies normales vale porque les puedo disparar las piernas y serán lentos pero como sean algún tipo de zombie especial que me ataque diario del guardián de la puerta esta es entrada 1 esta es la primera hoja bueno la primera y la segunda porque hay dos páginas cada día el dolor es insoportable cada día siento que pierdo la humanidad con su presencia y voluntad llenando el vacío que va quedando intento pensar en mi familia en cómo eran mis hijos en quienes eran incluso pero el recuerdo queda oscurecido por otras imágenes la elegida su elegida seguro que es nuestra protagonista su voluntad es lo que sigo y su voluntad es proteger a la elegida a toda costa vale si soy si la elegida es nuestra protagonista claro claro es que el que está escribiendo yo es que pienso por el nombre pienso que el que ha escrito esto es el el guardián pero en teoría no no lo ha escrito el guardián es el que estaba se supone que las otras hojas las escribe el que estaba siguiendo al guardián cuánto tiempo podré tener el control de mis propios pensamientos antes de que él tome el control de toda mi conciencia elegí este destino le juré lealtad pero hay algo en mi interior que me dice que me he equivocado sin embargo ese sentimiento es cada vez más pequeño pues su control sobre mí me hace más fuerte cada minuto me hace se hace más fuerte cada minuto eso sí tiene más sentido debo agradecer pues me ha bendecido con un nuevo hijo este hijo es bastante grande y habita bajo la tierra su largo cuerpo segmentado está controlado por la misma energía que ahora maneja mis movimientos e invade mis pensamientos es voraz y se dará un festín con los herejes y traidores del maestro pues entonces sí que estas dos primeras páginas sí que las escribió el guardián pero las otras no debo ir ahora porque él llama su gran apetito anhela a los que se atreven a desafiar su voluntad la isla de la niebla es ahora mi hogar y todos somos prisioneros es que no sé por qué llama a ver qué sentido tiene que llamen ah vale vale ahora lo entiendo esto no forma parte de falta una página del diario del guardián una cosa son notas del guardián y otra es el diario del guardián el diario del guardián si lo ha escrito él las notas del guardián no son cosas diferentes puedo sentir el frío que irradian las llamas debe de ser una especie de fuego sobrenatural lo han utilizado para algo no lo sé tendrá que ver con la llave con las dos mitades vale y este quién es debería salir de aquí sí sí debería salir de aquí pero quiero aquí hay una imagen extraña arriba a la derecha hay unos símbolos AD probablemente se refiera a Anno Domini el año antes del señor ¿quieres activar el mecanismo del retrato? sí hay que ponerle un código de cuatro cifras que habrá que descubrir y está justo en el otro lado de la ballesta sí vale el código de cuatro cifras abre la ballesta vale pero ahora hay que saber cuál es el código se puede grabar aquí y me dan espérate que no tengo no tengo venda he entrado he entrado aquí sin venda y no me había dado cuenta está cerrado desde dentro vale debería ir a recoger vendas no sé no sé si dejar dejar el vinilo allí si te ponen un gramófono para guardar es por algo vale vale a ver voy a dejar voy a dejar el vinilo voy a dejar creo que voy a dejar las flechas me voy a llevar la venda mediana y la voy a usar con un gueto a ver combinar ahí ahí vale 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 por aquí no si es no voy a ir es que no hay mucho aquí dentro desde fuera la casa tiene dos plantas pero desde dentro no hay escaleras para subir a la segunda planta no sé qué hacer es un año eso que está arriba es un año pero claro qué año es cómo se puede saber qué números son esos vale los palitos va a ser eso va a ser el número de palos será era el número no vale si contamos simplemente los palos verticales sería cuánto 4 6 3 5 pero claro eso son muchos números vale no sé si se puede resolver por sí mismo este puzzle o necesitas leer algún libro o algo para comprenderlo 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 0-8 0-9 Y aquí no hay nada. Vale, ¿y ahora qué? No tengo ninguna llave, así que no puedo abrir zonas nuevas. Tengo puzzles, tengo el puzzle de la ballesta, el puzzle de las estatuas y el de la llave. ¡Suscríbete al canal! Necesito encontrar el camino hacia el otro lado. No dice necesito romper esta cadena o algo así. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es que está todo hecho. Faltan puertas por abrir, pero claro, no tengo llaves para abrir esas puertas. Y no se me ocurre nada. 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 No se. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. No se. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Ni idea, no se me ocurre. Si hubiera algo, un cuadro o algo así, o si pudiera subir, si hubiera una escalera o un baño no sube. Ah, se sube por aquí nada más. Puede ser, pero no se puede subir. Puede ser, pero no se puede subir. Hala, cayote ya. Hala, cayote ya. Pues nada, no sé qué hacer. Vale, a ver qué objetos tengo. O a lo mejor aquí, mira, ahí hay los mismos símbolos. Tengo todavía la llave vieja, que no sé para qué es. Y el papel antiguo. El papel antiguo. Ah, esto es para cambiarse de ropa, no sé. Cerrado con llave, no será la llave vieja, ¿verdad? No. Vale, no habrá aquí ninguna pista. Vale, y el truquito ese del papel, no, aquí no. El papel con tinta invisible, que se usa con el fuego... Vale, vimos que en el otro fuego no funcionó. En este. Pero, ¿y en el fuego mágico? Ah. Alicia ha usado el papel antiguo vacío. Nota del enigma. Ah, ah. Estas son las palancas. En este lugar plantamos las semillas de la vida, para que la belleza florezca entre la muerte y la lucha. Las catacumbas albergan la historia de los muertos. Solo los vivos pueden entrar y al olvido serán conducidos. Los árboles crecen en donde las almas descansan en la tierra. Sus raíces son profundas y utilizan la muerte para dar vida. Hay algunas que están borrosas. Vale, la primera de todo es la de... En este lugar plantamos las semillas de la vida. Para que la belleza florezca entre la muerte y la lucha. Vale, pero te voy a volver otra vez a los sitios... Lo sabía. Lo sabía que esto tenía que pasar. Bien mucho. Vale, mucho más fácil así. Mucho más fácil así. Todo esto son de lo de las piernas blanditas que... También. Sí podemos estar todo el día, ¿eh? Dan toda la vuelta. Dan la vuelta. Nadie más. No. No vaya así que me pillo por la espalda. No. Listo. No era tan complicado. Vale. ¿Cómo voy de vida? Ah, está bien. Ah, muy bien. Ya el fuego no se puede usar. Así que era para eso. Específicamente para esto. Ah, y aquí ha soltado algo. ¿Qué ha soltado? Ah, munición. Vale. Aún así me queda por resolver lo de la ballesta. No ha cambiado nada, ¿verdad? Vale. Pues voy a ir a... Hay una aquí cerca. Un sitio de estos para tirar de las palancas. Vale. 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 No, por ahí no es. No. No, no. No, no. Sí, por ahí. Vale. Ah, ah, ah. Ya puedo tirar de las palancas. Puedo tirar de las palancas. Vale. Ahora se puede resolver este puzzle. Vale. Ahora la pregunta es... ¿De qué sirven los tres símbolos que están arriba del todo? Son los tres símbolos que están encima de la puerta. Entonces, resolviendo este puzzle, se abre la puerta donde estaban los tres símbolos. Y yo creo que cada uno de los textos te va a decir qué palancas, qué lugares, porque hay tres sitios donde hay que tirar de las palancas, pero cuál es cuál. En este lugar plantamos las semillas de la vida para que la belleza florezca entre la muerte y la lucha. Eso es el cementerio. Eso es aquí, ¿no? Luego dice, las catacumbas albergan la historia de los muertos. Solo los vivos pueden entrar y al olvido serán conducidos. Los árboles crecen donde las almas descansan en la tierra. Sus raíces son profundas y utilizan la muerte para dar vida. En este lugar plantamos las semillas de la vida. Ah, pero es que todo habla de muerte. Semillas de la vida. Ya estamos en el bosque oscuro. Pero claro, el último dice, los árboles crecen donde las almas descansan en la tierra. Yo creo que el primero es el cementerio. Voy a probar, voy a probar aquí el primero es el cementerio. Y el primero debería ser tres triángulos y el del centro, vete tú a saber. ¿Será que necesito otra hoja? ¿O necesito utilizar esta hoja en otro sitio, en otro fuego o algo así? Es que si no... Y todo está complicado, ¿eh? Vale, tres triángulos. No. Tres triángulos. El del centro no lo sé. Y el otro sería... Y el otro sería... Ese. Y el otro sería... ¡Suscríbete! ¿Hay alguna secuencia lógica aquí? No, no hay ninguna. Vale, no tengo ni idea. Esta no puede ser porque no creo que se repira ningún símbolo. ¡Suscríbete! Vale, vamos a suponer que nunca se repite un símbolo en el mismo sitio. Si en el centro están estos dos símbolos, los tres triángulos más el símbolo este del centro... El único que quedaría... es este. La fila del centro es la más complicada. Faltan dos símbolos. Los árboles crecen en donde las almas descansan en la tierra. Tanto el primero y el último me parece que son este sitio. Claro, es que los árboles crecen, los árboles crecen. Tiene que ser el bosque, tiene que ser aquí. Tiene que ser la última. A ver... No, no puede ser. Ah, sí, sí, es que sí, es ese. Todos tienen los mismos símbolos. Este iría aquí. Y los tres triángulos irían en el centro. Y aquí vete todo a saber. Este no puede ser porque en teoría no se repite. Este tampoco. Y ese tampoco el que acabo de poner porque está a la derecha arriba. Esto tiene que ser como un... Eh... Ay, se me olvidó el nombre. El juego este de los números que no se repiten. Que nunca se repite en la misma fila y en la misma columna. Es Sudoku, eso. Vale. Si en la columna de la derecha, arriba del todo, tenemos... Esa especie de flor, abajo del todo no debería haber la flor. Entonces... El único... Este no. Este no. El único debería ser este. Míralo. Ahí estamos. Bien, uno. Se va a iluminar. Ahí está. Tenemos uno. Bien. Bien. Ya voy viendo cómo funciona. Y esto no se puede... Desde dentro. Bien, bien, uno. Ah, pues ahora tengo que volver al principio, prácticamente. ¿Y dónde están los otros...? En las otras palancas de estas. Pero bueno. He limpiado el terreno. O no. O no. O no. Mira, hay otra... Otra estatua ahí arriba. Ya he encontrado la cuarta. No puede ser, ya sabía yo. Sabía yo... Que aquí no podía... Había pocos zombies. Había pocos. Y me estaban dando muchas balas y pocos zombies. A ver, ¿puedo romperle las piernas a alguno de estos? Eso es. Eso. Ahora camina al espacito. Mientras me encargo de este. ¿Algún otro más? No. Venga. Voy por este. Ya que has tardado en llegar, eh. Vale. Otro. Ahí viene otro. ¿Qué llevas encima? Llevas algo. No eres especial, ¿verdad? Tú eres diferente. ¿Qué llevas? ¿La otro trozo de la llave? Dime que sí. ¿Quieres coger la estatua? Sí. Vale. Ahí arriba hay otra. La cuarta estatua está ahí arriba. Para convertirse en uno de nosotros debes demostrar que lo vales. Estos son los anteriores elegidos. Ahí hay otro detrás. Ah, mira. Otra estatua seguro. Ahí hay otro con otra estatua. Estos son los anteriores elegidos, mira a mí. Que murieron. No. El color del poder se convirtió, ya eh. Y, a ese martirio. No. No. No... No. No. No, no, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No fue ni nada, ni nada. No. No. Santa bala, era por algo. A ver, tú. ¿Qué es esto? Otra estatua. Vale, primero. Y otro. Vale, ¿tú a dónde vas? ¡Hala! Vale, cada estatua de esta va en una de las estatuas. Ahí hay otro al fondo. En una de las estatuas que están dentro... Me han cerrado todas las puertas. Hasta que no resuelvo el puzzle no salgo de aquí. Bueno, aquí hay otro. Está dentro de allí, ¿no? Del mausoleo que está en esa esquina. Vale. Ese le puedes arrancar la cabeza. Vale. Una, dos, tres, cuatro. Con la que yo llevo. ¿Qué es esto? Ah, otra estatua. Cinco. Cinco. Y eran seis. Falta alguien. Falta alguien. ¿Dónde estás? Bueno, mientras aparece... Voy a ir colocando estatuas aquí. A ver si es verdad. Sí, 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 sí. Lo sabía. Una. Otra. A ver, ¿cómo voy? Voy bien de balas. Sí. Tengo cartuchos. Me puedo curar. Vale, todo va bien. Me llevo esta. Me llevo esta. Me llevo esta. Vale, de aquí va a salir la otra parte de la llave, seguramente. Vale, a ver. Falta alguien. Pero no eres tú. ¿Qué es este? Vale, a ver. Ah, no. Ahí está. Vale. Digo, sin poder salir de aquí. Entonces, no sé si podré salir cuando resuelva el puzzle de las estatuas. O cuando mate todos los zombies que hay por esta zona. Espero que no salga un jefe aquí, porque... Uf. Es que tengo cartuchos, pero es que no quiero volver a empezar a hacerlo todo otra vez. Menudo coñazo. Ah, me ha guardado. Ah, me ha guardado. Acabo de guardar. Ah, jefe. Jefe. Aquí hay un jefe. Por eso me ha guardado. A ver. A ver, a ver, a ver. Escopeta. Diario de fuente desconocida. Traducción no disponible. Vale. Un montón de símbolos que no entiende nadie. Diario del doctor Arnold Howard. Munición de pistola. Por algo me dan la munición, ¿verdad? Vale. ¿Y por qué me...? Ahí estamos. Lo sabía. Vale, este tío ya me he enfrentado a él. No es tan complicado. Pero es que ahora estoy encerrado aquí. No. Bien, bien. Hecho. No me digas que levantan a más muertos. Más no. Más sí. Ah. A ver, ¿tú qué me das? La otra mitad de la llave. Hay algo más que me haya olvidado. Vamos a ver por aquí. No. No. A ver, venga. Más zombies. Más zombies. Y lo ha guardado aquí. Vale. Me parece bien. Ya puedo salir. Vale. Aunque haya zombies ya me puedo ir. Puedo grabar. Aunque acabo de grabar ahora, así que... Eh... No tiene ningún sentido grabar otra vez. Yo me ahorro vinilo. Mira, ahí está uno. Aquí hay otro. Eh... 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 Me dio. Me dio porque me extrañé con la lápida esta. Vale. Ahí al fondo veo otro. Por detrás. No. No. Nadie me persigue. Vale. Vale. No. ¡Gracias! Y la llave que tengo, que la tengo entera ya, será la llave de aquí, de la iglesia. Aquí hay otro. Este es un gordo que escupe, ¿no? ¡No me digas que ese es el guardián que lleva! Llevo un féretro en la espalda. ¿Quién eres tú? A ver... Viene corriendo. Hay otro bicho por ahí. Y aquí hay otro. ¡Ay, cuántos hay de estos! ¿Quiénes son estos bichos? No es que sean muy rápidos, pero... Joder, absorbe las balas que no veas. A ver, escopeta. No te levantes, ¿eh? Ni se te ocurra levantarte. Vale, ahí hay otro. Llevo un sarcófago. Vale, no te levantes. Vale, no te levantes. No te levantes. Olcate esto... Sí. ... No quiero sorpresas para después. Vale, entonces tengo dos cosas, tengo por un lado la llave y por otro lado esto. El de abajo del todo ya está hecho. No sé qué hacer primero. Yo pensaba que las estatuas iba el agua bendita que está dentro de la iglesia, pero no, eran las estatuas. Voy a buscar la otra parte de la llave, es que no sé qué parte es, cuál de las dos cosas que puedo hacer, pertenece a la misión principal. Es que a lo mejor abrir la puerta, hacerlo de las palancas y abrir la puerta solo es una habitación pequeña para recoger algo y nada más. O a lo mejor en la iglesia, la iglesia se abre y hay una tontería dentro y ya está. Vamos a ver la otra mitad de la llave, a ver si simplemente combinándola funciona. Ah, sí. Esta parece que abre algo importante, esta llave abre algo importante, la iglesia me imagino. No, 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 no. No. No, no, no. No puedo ir por ahí sin curaciones. Venda pequeña más ungüento. Dejo el ungüento, voy bien de vida, así que yo creo que... con la venda pequeña es suficiente